Cuento cómo es esto, surgió en realidad esto del viaje en un primer viaje donde me explotó el cerebro que fue un viaje que hice en 2012 a Perú, donde empecé a escribir un montón y darme cuenta que había un montón de cosas para contar cuando uno sale a la ruta y uno está distinto cuando viaja, a partir de ese momento yo después viajé a Europa durante tres meses de donde salió mi primer libro que se llama Sueños en Acción y después viajé a Sudeste Asiático y a India y esto de que uno está distinto cuando viaja tiene que ver con que uno cambia el chip directamente uno se encuentra fuera de casa, en un lugar lejano donde la gente de local te abre las puertas empezás a convivir con gente que antes era desconocida y empiezas a ser tus amigos un poco te pasa eso, entonces ahora me encuentro aquí en Australia donde me recibieron amigos, me recibieron familiares también y como te decía, uno como empieza a estar distinto cuando empieza a familiarizarse con otra cultura